La convivencia, la sinvivencia, y la vivencia no es la experiencia. ¿Qué más hacía este hospital? Porque tengo una buena, hay una mujer a la cual una operación le cambió la vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Vengan a conocerla! Bueno, Ani, qué hermoso poder hablar de tu historia, hoy ya desde otro lugar. Cuando vos ingresaste al hospital estabas en una situación de crisis, ¿no? Con esto de los temblores. Sí, ya lo habitual mío era casi imposible. Se iba perdiendo la capacidad que yo tenía. Estaba un poco disminuida en acciones básicas. De convivir, de hacer, de utilizar utensilios, de firmar, de escribir. Esos temblores que los sabía ella nada más. Los tapaba, los escondía. Me producía toda una sensación de vergüenza. Analia es la primera mujer operada de temblor esencial en el hospital Elfillo Torres. Yo he tenido que desaprender lo que en algún momento fue un recurso para mí, como levantar un vaso. El temblor esencial se manifiesta cuando uno quiere agarrar una taza, un lápiz, llevarse algo a la boca o simplemente intentar hablar. Y ahora descartamos eso y empezamos de nuevo otro momento. ¿Qué le dirías a la doc? Ya se lo he dicho que siempre voy a estar agradecida. Confié en vos, Patricia Quevedo, y en todo tu equipo. Confié profundamente sabiendo que vos me ibas a abrir la puerta de un nuevo momento en mi vida. La cirugía de estimulación cerebral profunda logra controlar el temblor y reducir en el 80% de los casos la rigidez. ¿De qué se trata la operación? Optamos para ella un tipo de cirugía, la colocación de electrodos que van a determinadas partes del cerebro y que lo que hacen es normalizar o regularizar una serie de circuitos eléctricos que funcionan más. ¿Cómo fue para vos, Toña, el tejido de electrodos? No resistí en ningún momento, al contrario. Mi entorno tenía miedo, pero yo no tenía miedo. ¡Vamos, Ani! Lo que le afecta al paciente no son los temblores, sino es la misma parálisis. El mérito fue tratar de llevar esto a la parte pública, donde antes solamente un grupo de pacientes podía llegar a acceder a ello. Paso a conocer el antes que después se añadía. ¿Es eso vos? Sí. Vivir, atarse un botón, agarrar un vaso, intentar comer. Así, Ana dibujaba su espiral antes de la cirugía. Es fuerte, pero mirá el próximo espiral que hago. ¡Vamos, Dalí! ¡Vamos, lo que cambiaste! ¿Te animás a hacernos un espiral? Todos los días empieza el día así. ¡Chim! ¡Bravo! 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 La esperanza es la solución y la esperanza la motiva así. ¿Estás comedando? Bueno, vale, en un hospital, ¿qué querés? ¿Tembror? ¡Tembror! Estoy con un tema de la Jerez. Logra. ¿Cómo dice? La cirugía de estimulación, este... ¡No, no, no, no! En el hospital, Alpidio Torres. Él pidió, él pidió un trago. ¡Oh, guau! ¿Qué me pasa hoy? Yo le voy a pedir queso duro, que está carísimo. ¡Queso duro! Una picada, por favor. ¡Chim!